La Embajada de México fue el punto de reunión para cientos de personas que asistieron al esperado grito de independencia. La actividad fue dirigida por el embajador Romeo Ruiz Armendo. El tema de este año se refirió a futuros proyectos entre Guatemala y México. Nosotros estamos celebrando, como ustedes también, un aniversario de nuestra independencia. Pero además estamos celebrando en este mes los 175 años de las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala. Nosotros estamos a punto de terminar el Tren Maya, que va a pasar a 40 kilómetros de la frontera con Guatemala. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el gobierno de Guatemala para lograr un enlace del Tren Maya con el mundo maya de Guatemala. Aquí está el corazón del mundo maya. Los mexicanos que asistieron a la celebración mencionan que es difícil vivir la independencia lejos de su tierra. Sentía como una nostalgia recordar mi país, pero veo que Guatemala tiene mucha, mucha cultura que viene de México y a mí eso me motiva, me motiva. Y el estar aquí ahora en la Embajada, el ver tanta gente que a lo mejor no es mexicana, pero es guatemalteca, tiene el corazón de Guatemala, de México y eso a mí me causa alegría. Pero el estar aquí en Guatemala, donde uno ha hecho casa, hijos y una vida, nunca se olvida de las raíces. Pero Guatemala, Guatemala también se va en el corazón. El grupo de mariachis femenil Innovación Mexicana amenizó el evento con sus melodías dedicadas a la cultura mexicana.